Mi nombre es Luisa Cesarina La Antigua, yo soy suegra y no tengo nada malo que decir de él porque él era muy buena persona, una persona de trabajo que si quería poner una fritura ahí mismo para buscar su dinero, para su comida, lo buscaba. Si una gente necesitaba algo, a mí eso lo facilitaba también, se dedicaba a prestar eso que hacía, que prestaba, se buscaba su chelito, no estaba interesado en hacerle mal a nadie, no sé qué le pasó, en el momento que le pasó lo que pasó, yo no sé, parece que, no sé si el mismo Satanás que lo hizo porque después estaba muy arrepentido, pero muy arrepentido de lo que hizo. ¿Qué le dijo a las familias? Pero sí tenía miedo, tenía miedo de entregarse, ¿por qué? Pero estaba muy arrepentido, muy arrepentido porque él dice que no sabe lo que pasó. En verdad, esa no era la persona que uno conocía porque él era una estrella, una persona humilde, 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 te digo lo que es una persona humilde, trabajadora, solamente tenía ojos para trabajar, no para hacerle mal a nadie, no sé lo que le pasó.